Sobre la conclusión de la teoría fundamentada, se va a apreciar en cuanto a que rechaza la delimitación a priori del objeto de estudio, rechaza a priori la formulación de hipótesis y los conceptos, y toma como alternativa construirlo y probarlo en el trabajo de campo. En este método, el modelo que nosotros conocemos, esto es totalmente el modelo. Desde el punto de vista, por supuesto, no buscan elaborar una representación exaustiva del fenómeno, sino elaborar una teoría pertinente de este fenómeno. Pero el fenómeno, el origen del fenómeno, la construcción del fenómeno, los grupos que lo construyen, la manera como los hombres se representan en la realidad y en el contexto particular, para cumplirse implicados, no entran dentro de este fenómeno. Voy a pasar revista, rápidamente por supuesto, a los pasos metodológicos de la teoría fundamentada, después de haber visto a los grupos de partida, por qué es revolucionario en su época, que creo que hace ya 42 años. Bien, este es un paso metodológico, rápidamente me voy a referir a la definición de los retos de estudio, a la pregunta de investigación, al modelo teórico, la elaboración de categorías conceptuales, la comparación constante y el proceso de codificación, son los elementos fundamentales de la teoría fundamental. Bien, abordando con cierta roquilera definición del objeto de estudio, vamos a ver que entonces la teoría fundamental define el objeto de estudio, o lo postulio, dentro de lo visto de la teoría fundamental, la teoría fundamental, la teoría fundamental, incluye la noción de comparación constante. Un poco lo que plantea Kant, y aquí, esto es algo en relación con la teoría fundamental, Kant, no estoy totalmente de acuerdo con él, pero lo que dice en este momento, cuando él plantea que para, cuando yo comparo, para comparar, es porque yo comparto. Entonces aquí ya hay un, diríamos, hay un signo de cierta derividad en este plan de teoría fundamental. El objeto de estudio varía considerablemente siguiendo la aplicación sistemática de procedimientos analíticos. Es decir, solo procedimientos analíticos los indican que ese, que en el objeto de estudio varíen interesantes los procesos analíticos. Se requiere que el investigador, en esa construcción o definición del objeto de estudio, interactúe constantemente con las operaciones de recopilación y análisis, en vez de elaborar hipótesis respecto a posibles resultados, y debe suspender sus percepciones e inquisos pre-conscribidos sobre el tema. Es decir, que el conocimiento de la literatura presentente no fluya directamente sobre el tema, evitando las tentaciones de nutrición. Y en cuanto a la pregunta de investigación, es fundamental. Para la teoría fundamental, la formulación de la pregunta tiene una importancia capital. Ella es fundamental para el inicio, para la precisión, para el afinamiento y para el desarrollo de la investigación. A partir de ella, el estudio adquiere la pertinencia del origen y del tipo de datos que se desea recopilar. Determina el nuestro teórico y la elección del sitio y del grupo estudiado. Es omnipresente. Bueno, el asunto que habrá que provitarse y que la formulará. El recopilador. Allí está su capital cultural. Está su experiencia. Bien, en cuanto al nuestro teórico, debido a que se elabora por etapas sucesivas y está vinculado a los análisis del curso, es imposible fijarlo de antemano. Que el material teórico, o la idea de incluir el material teórico, es totalmente diferente a la manera, a la forma, como lo plantea la investigación cualitativa. Que lo fijan desde ya. ¿Por qué? Bueno, porque se sustenta en toda la producción, especialmente en la estadística, que el doctor Urimenio, que nos acompaña, es un experto en ese. Es decir, de acá por allá, se puede preguntar a él, ¿qué suerte no? Salirle de eso. Sí, la estadística adquiere con la investigación cualitativa, especialmente por la hacer ver una importancia que atraviesa todo el proceso. Bien, en la elaboración de categorías conceptuales, es interesante este aspecto de la tecnología. que el concepto es la unidad de base del análisis, no el significado, no la convicción, no la cotidialidad. Es el concepto, que se va a convertir entonces en la unidad de base del análisis. ¿Por qué? El concepto sirve entonces para establecer los límites estructurales del dato. Es decir, la teoría fundamentada, o un investigador que se sustente en la teoría fundamentada, al realizar entrevistas, el relato se convierte en un objeto. Es decir, el relato no adquiere su especificidad. En ese relato, en todo el relato, está incluido personajes, praxis, vivencias, no. Él se convierte en un dato, porque es lo que va a garantizar entonces que a partir de esa cosificación él pueda servir para hacer comparaciones constantes, de manera tal que el dato, sus propiedades, sus características y sus dimensiones, pueda determinar entonces si ellos caben o están fuera de las propiedades de una categoría. Como ustedes ven, hay un ejercicio analítico allí impresionante, interesante, que yo no negaría hablar de la importancia de ese esfuerzo. El asunto está, como esto se ubica dentro de las ciencias sociales, parece ser que la realidad no es contemplada. Es contemplada la realidad a estudiar, pero la realidad a estudiar ha sido ya convertida en algo estático para la comparación. En otras palabras, el concepto de proceso, el proceso de cambio dentro de la actividad fundamentada viene determinado por el objeto de estudiar y no por la realidad. Bien, esos límites estructurales de este dato son importantes para la elaboración de categorías conceptuales, porque él va a permitir descubrir para qué concepto el dato es adecuado. Se busca la adecuación de los incidentes o hechos a los conceptos elaborados. No se busca, hay que insistir en esto, porque los autores, especialmente en esta obra, son enfáticos. No se busca la descripción minuciosa de los incidentes o hechos, los cuales son considerados sólo como indicadores de los conceptos de la teoría. Es decir, aquí alguien que quiere investigar utilizando como estrategia la historia de vida o el relato de vida, tiene dificultad. ¿Por qué? Porque no hay esa descripción minuciosa de los incidentes. ¿Y en qué significa la comparación constante? Esa comparación se realiza entre los datos, también entre los incidentes o entre los datos y los incidentes. Ello contribuye a que el investigador afine sus observaciones y alcance a precisar o a descubrir las propiedades de los conceptos y de la categoría. Este procedimiento analítico tiene como propósito que todas las cosas